Un helicóptero militar utilitario de tamaño medio Y servicio polivalente Fue desarrollado por el fabricante estadounidense Bell Helicopter Para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Comenzó su desarrollo en el año 1955 A partir de las pruebas del ejército de los Estados Unidos Con un Bell Model 47 modificado Y tal fue su éxito que incluso hoy en día Siguen operando alrededor del mundo Además de seguir operando con muchas de sus variantes Como podían ser la Bell 204, Bell 205 y Bell 212 Además de ser el punto de partida Para el desarrollo de helicópteros más modernos Como el Bell 412 Pues esta leyenda en la sala rotatoria Será retirado del cuerpo de la policía nacional Y pasará a tener una nueva vida operativa Dentro de la Fuerza Aera Colombiana Y la División de Aviación del Ejército de Colombia Esto marca un hito en la historia de la aviación del país Y plantea desafíos significativos En términos de mantener la capacidad operativa De la policía nacional en cuanto a este cuerpo de la aviación Ya que después de 38 años Y aproximadamente 97.000 horas de vuelo Este helicóptero deja de operar dentro de la policía nacional Y a diferencia de otras transiciones Este retiro no está respaldado Por un proyecto inmediato de reemplazo Por lo que deja clara la necesidad De una estrategia de modernización Y aunque aún no hay nada oficial Dos helicópteros se postulan Como los posibles reemplazos El Augusta Westland AW-139 Y el Airbus H-145 Por un lado tenemos al Augusta Westland AW-139 Siendo esto un helicóptero bimotor de tamaño medio Fabricado por el constructor aeronáutico italiano británico Leonardo El diseño y desarrollo original Fue llevado a cabo conjuntamente por Augusta y Bell Helicopters Siendo comercializado inicialmente como Augusta Bell AB-139 Sin embargo cuando Bell abandonó el proyecto Este pasó a llamarse AW-139 El AW-139 tiene una cabina de vidrio modular Integrada con el sistema Honeywell Primus Epic Este sistema se ofrece en 4 configuraciones BFR básicos para reglas de vuelo visuales Sistema de control de vuelo automático de 3 ejes para IFR Y el sistema Automatic Flight Control Systems Y una versión de búsqueda y rescate Este helicóptero puede ser operado por un piloto para vuelos BFR en reglas de vuelo visuales E IFR reglas de vuelo instrumentales por dos pilotos Su velocidad máxima operativa es de 310 km por hora Y su alcance es de 1061 km Y por otro lado tenemos al Airbus Helicopters H-145 Anteriormente denominado como Eurocopter EcoCharlie 145 El 145 está basado en el MB Kawasaki BK-117C-1 Modelo que pasó al grupo Eurocopter en 1992 Cuando la compañía se formó con la fusión de la división de helicópteros Merseismith Volkov Blom de Daimler-Benz Y la división de helicópteros de aerospatial en Matra Este helicóptero puede transportar hasta 9 pasajeros junto a 2 tripulantes Dependiendo la configuración del cliente Y es comercializado para transportar de pasajeros Transporte corporativo Servicios médicos de emergencia Busca y rescate Y para uso privado y utilitario Además de militar Y en este último uso Cabe destacar que el EcoCharlie 145 Ganó en 2006 el concurso del ejército estadounidense Para adoptar un helicóptero utilitario ligero Este gran pedido del ejército estadounidense Hizo que la versión específica se renombrara comercialmente como UH-145 El contrato implicaba la adquisición de 322 helicópteros con opción a 30 más El valor total incluyendo mantenimiento de servicios Ronda los 3 mil millones de dólares Y los 322 helicópteros previstos serán designados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como UH-72A Y este helicóptero cuenta con una velocidad máxima de 268 kilómetros por hora Y un alcance de 875 kilómetros Realmente estas dos opciones son bastante buenas para el reemplazo del UH-1 ¿Y tú? ¿Con cuál te quedarías? Gracias por ver este video, espero lo hayas disfrutado No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Darle like a este video y compartirlo con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Recuerda que puedes apoyar mi contenido con Super Chat, Super Thanks y Super Stickers Yo estaré muy agradecido con tu donación También puedes seguirme en Instagram como Subo mucho contenido interesante por allí Y por último no olvides que en V1 Airnautics vamos más allá del cielo ¡Suscríbete al canal!